Esto está en la pista de recintas, chicos. Aquí termina. De mandarse, de mandar sus cuerdas y la neta, nada más lo entrené un día, entonces no sé cómo le va a hacer, pero ojalá haga todo el trabajo chingón. Salimos anoche de California, Downey, California y ahorita vamos rumbo para Texas, vamos a recoger a un músico y de ahí nos vamos a ir hasta Georgia, que es hasta el otro lado de Estados Unidos, para la gente que no sabe. Y pues ahorita tenemos tocadas todo este fin de semana, entonces estoy muy agradecido por esto, gracias a los compas. Y pues ahorita paramos a este casino, chequen esto, Twin Arrows, para descansar un rato y seguir el viaje a Georgia. Esto nos acaba de parar a la chota. Compa. Compa, ahí me está hablando ahorita afuera. El policía. Vamos a ver qué pasa. All right, guys, so we got stopped by the cops, but they're pretty chill, they just wanted a picture, so right now we're gonna go, keep going para, para Texas right now. So, fuga. O sea, that's before he asked you, from the, that's before que le dijiste que eres de Bucanas. Ya cuando le dijiste que eres de Bucanas, ya se calcó. Yeah. All right, guys, de Arizona, ya llegamos aquí a Amarillo, Texas, aquí con los compas de Bucanas, so we're gonna keep on going, ahorita estamos echando gas, para irnos a Georgia. Aquí apenas acabamos de recoger el requintero Saúl, so he's gonna help us out on Bajo, and then we'll, pues ahorita vamos a seguir en camino, hasta llegar hasta allá. So, guys, so I woke up aquí en Alabama, check it out, aquí con el compa. Yeah, yeah, right here with Fabián, Lopucanas. Arre, so we're in some, like, mall or something, check it out, it looks pretty sick. Y faltan como tres horas para llegar, um, a Georgia. Got here to eat, ahí está el compa Edgar rocking the Como Tocachengón hat, available on ComoTocachengón.com. Link in the Bible. One, two, three. Yeah. Por favor no descarguen las piedras, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!